Los comparativos en español. Bienvenidos a nuestra clase número 2. En esta clase te traigo varios ejemplos usando comparativos. 5. Las puertas fueron más costosas que las ventanas. 6. Las ventanas fueron menos costosas que las puertas. 7. Viajar en avión es más cómodo que viajar en bus. 8. Viajar en bus es menos cómodo que viajar en avión. 9. Mi casa es más grande que la casa de tu hermano. 10. La casa de tu hermano es menos grande que mi casa. 11. Mis tacos son más deliciosos que tus hamburguesas. 12. Tus hamburguesas son menos deliciosas que mis tacos. 13. Betty es más estudiosa que su hermana. 14. Betty es menos estudiosa que su hermana. 15. El vestido azul es más bonito que el vestido rojo. 16. El vestido rojo no te queda tan bien como este vestido. 17. Mis hermanas comen más tacos que yo. 18. Yo como menos tacos que mis hermanas. 19. Manuel duerme más horas que su abuelo. 20. Manuel duerme menos horas que su abuelo. 21. Hay más de 10 camisas en mi armario 22. Hay menos de 4 pares de zapatos en mi armario 23. Mi hermana es tan alta como mi madre 24. Hablo tan lentamente como mi abuela 25. Yo no tengo tantos amigos como mi hermana 26. Tengo tantos vestidos como mi mejor amiga 27. Nosotras estudiamos tantas horas como tú 28. Ellas gastan tanto dinero como mis hermanas 29. Sonia es más inteligente que su hermano 30. Yo soy mayor que mi primo Samuel 31. Manuel es más estudioso que Raúl 32. Raúl es menos estudioso que Manuel 33. Los programas cómicos son más divertidos que las noticias 34. Las noticias son menos divertidas que los programas cómicos 34. Los programas cómicos son tan divertidos como las noticias 36. La clase de ciencias es más difícil que la clase de inglés 37. El jugo de mango es más delicioso que el jugo de piña 38. El jugo de piña es menos delicioso que el jugo de mango 39. El jugo de piña es tan delicioso como el jugo de mango 40. Hay más de 10 libros en el escritorio 41. La comida mexicana es mejor que la comida chatarra 41. La comida chatarra es peor que la comida mexicana 43. La comida mexicana es tan buena como la comida chatarra 44. Los libros son más interesantes que las revistas 45. Mi hermana es menor que mi hermano 47. Mi hermana tiene tantos años como mi hermano 48. Hay más de 30 estudiantes en esta clase 49. Brasil es más grande que Perú 50. Chile es más largo que Venezuela Bueno amigos, este es el final de la clase número 2 Acerca de los comparativos en español Espero que hayas disfrutado de esta presentación Y yo espero verte en nuestra próxima clase Cuando empezamos con el tema de los superlativos en español Hasta la vista amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!